Quiero tu ayuda, Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Apiádate de mí ¡Huepa! Y llegó el sabor Una vez más Desde San Juan de Aragón Con el grupo Agüivi Y como dice, ¿qué dice? Por el amor de una linda mujer Mi corazón se quiere detener Por su querer no logro comprender Que ya mi vida se está destruyendo Y que mis hijos se encuentran sufriendo Dime, Dios mío, ¿qué puedo yo hacer? Si mi destino es vivir así Al corazón volviste a caer Y en el amor hoy vuelves a creer Se me olvidó Todo el sufrimiento De alguna vez Hoy solo el recuerdo Ay, corazón Alcanza otra vez Dime, Dios mío ¿Qué tengo que hacer? Ay, por favor Apiádate de mí Ayúdame Ayúdame No quiero más sufrir Y esto es Dinastía Pedraza La historia de mi vida ¿Cuál? Ay, carajo Ay, carajo Ay, hombre Una ilusión Se apoderó de mí Un nuevo amor Llegó a mi corazón Mi vida gris Hoy tiene otro color Con la impaciencia De un futuro incierto Hoy la conciencia Me está consumiendo Llena mi mente De arrepentimiento Si mi destino Es vivir así Mi corazón Se aferra a su querer Dice que no No se va a ver En esta vida Solo hay un momento Para vivir Lo que llevas dentro Ay, corazón Ahí vas otra vez Dime, Dios mío ¿Qué tengo que hacer? Ay, por favor Afiádate de mí Ayúdame No quiero más sufrir Ay, corazón Enamorado Con la dinastía Dinastía Pedraza Se va Ya se va Impresionante ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.